Nacisteis el mismo día En la ciudad frente al mar Compartís los mismos vicios Imposibles de nombrar Y escucháis a soga exterior Para salir a bailar Que la noche se detenga Cuando los vean pasar No hay distancia que os separe Ni mentiras que ocultar No ha nacido la persona Que os pueda dominar Y escucháis a soga exterior Para salir a bailar Que la noche se detenga Cuando los vean pasar Ya probasteis el veneno de la droga más mortal ya tomasteis el camino que conduce al final y escucháis a las odas de Dios para salir a bailar que la noche se detenga cuando os vean pasar que la noche se detenga cuando os vean pasar